En este video tutorial les voy a mostrar el programa OriRevo, que es una herramienta de diseño de origami 3D para realizar superficies de revolución, de Jummitan. Este programa trabaja en forma independiente a Windows y está programado en Java. Deben tener en su computadora instalado las actualizaciones de Java. Este es el archivo comprimido que va a estar en el aula y ustedes lo pueden descomprimir e instalar Java 64 bits o 32 bits. Bien, una vez instalado, pueden entrar a la página de Internet y bajar en esta dirección este programa que está en el link que está acá para Windows o para Mac. Depende cuál es el sistema operativo con el que trabajen ustedes. Es un programa sencillo. Acá está alguna de las explicaciones. Una demostración en el plegado en papel. También es conveniente tener copiado el programa en el escritorio, de manera que se abra rápidamente y puedan trabajar. Cuando picamos, acá, se abren estas carpetas. El ejecutable es esta que está acá, OriRevo, versión 101. Yo no lo voy a picar porque ya lo tengo abierto y ajustadas las ventanas. Y de paso voy a cerrar esta a mi monitor. Bien, el programa es muy sencillo y les voy a explicar brevemente algunas características de este programa. Esta ventana que se ve acá, hay un eje, que es el eje de revolución. Podemos ver un fondo, una grilla auxiliar de trabajo. Esta grilla se puede cambiar la resolución. En este caso hay 8, pero puedo tener 16 en todo el sentido, en este sentido y en este sentido. La subdivisión de números de lados del polígono. Veamos. Picando acá, podemos generar una superficie de revolución. En este caso, un cilindro. Y conviene activar controles de navegación. Picamos con el botón izquierdo. Agregamos, como ya vieron, un vértice. Por ejemplo, acá. Entonces, si hacemos clic con el botón derecho, eliminamos el vértice. Por ejemplo, esta. Queremos subdividir el vértice. Hacemos control y clic con el botón izquierdo. Para mover el vértice, en este caso, con el scroll, hacer zoom in o zoom out. Tenemos una ventana de visualización en tres dimensiones. Y en dos dimensiones tenemos la posibilidad de ver el mapa de pliegue o patrón de pliegue. Podemos volver a trabajar. Entonces, podemos hacer una línea en el sentido horizontal. Y ahora les quiero mostrar esto de la división de números que equivale a los polígonos. Un polígono triangular. Y estas opciones, que son formas iniciales en las que se basa el programa, ya sea con formas cilíndricas o en discos. A su vez, si tienen como aspas o si tienen pliegues, en este caso. Como vemos, esto es plano. Podemos tener distintas medidas de pliegue, que sería esto, como pueden observar con el deslizador. Podemos subdividir. En este caso, no tenemos líneas de subdivisión. Ya lo vamos a ver en tres dimensiones. Dejemos activo esta opción. Deshacer la operación anterior. O volver nuevamente a empezar. Vamos a hacer un modelo. Una superficie de revolución. Y observemos este caso. Tenemos polígonos de lados tres. Y tenemos activo esta opción, que es la que hace estos pliegues en los bordes. Podemos hacer tipo aspa. Y acá, observemos en este visor, en dos dimensiones. Tenemos esta opción, que no lo vimos, que es la subdivisión. Observen, aparece acá. Lo podemos hacer visible o lo podemos dejar inactivo. Podemos ir incrementando la subdivisión. Si picamos una vez, se generan, observen, se generan vértices en la mitad de cada lado. Ahí. Y acá también. Si subdivinimos más, observen, y así hasta poder obtener estas formas, que ya podríamos decir que se trata de una superficie curva. Podemos retroceder. Entonces, del triángulo hicimos esta superficie interesante, bastante curva. Y podemos cambiar el tipo de la forma básica. Si lo hacemos en disco, el disco siempre necesita un vértice central. Y en este caso, esta dimensión del aspa está inactivo. Podemos activar el disco, pero con pliegues en el borde. Y teníamos acá una subdivisión que nos daba la apariencia de una superficie curva. A este modelo le podemos cambiar entonces la forma poligonal, por ejemplo, de cuatro lados, seis, ocho, para la forma básica de un disco. En el caso de la forma básica de cilindro, con pliegues, podemos ver qué pasa acá, y con aspas. Podemos volver a la operación anterior y lo dejemos en discos de tipo plegado en los bordes. Entonces, si cuando trabajamos necesitamos más grilla, podemos picar en este x por 2, que multiplica por 2. O también nos permite reducir dividiendo en la mitad. Y acá nos va indicando el número. Si queremos ingresar directamente la cantidad de grilla, por ejemplo, ocho, ponemos el número y picamos en sets. Para intercambiar este archivo con otros programas, vamos a File y observemos los formatos de exportación. Para nuestros fines, lo que nos interesa es el modelo en tres dimensiones, que sería esto que se ve en esta ventana, en archivos.obj, que nos permitiría seguir elaborando, ya convirtiéndolo en modelos arquitectónicos, en programas como Rhinoceros o SketchUp u otros que ustedes quisieran trabajar. Y el otro tipo de archivo que nos interesa para realizar modelos en papel es el formato imagen PNG, que es esta que se ve acá abajo, o también en DXF, que son archivos vectoriales. Gracias. 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 Gracias.